Este día la mesa directiva del Senado dio primera lectura al dictamen de la Comisión de Justicia, el cual califica como idónea la terna enviada por el Presidente de la República para elegir a la nueva Ministra de la Suprema Corte. El dictamen será sometido mañana al Pleno. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes. En caso de rechazar la terna integrada por Berta María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González, el Ejecutivo Federal deberá presentar otra. Si también la segunda terna es rechazada, el Presidente podrá designar de manera directa a la nueva Ministra dentro de quienes integren precisamente la segunda terna. De conformidad con el Resolutivo Sexto del Acuerdo por el que se estableció el procedimiento para la elección de una Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta desde las 23 horas del día de ayer, 27 de noviembre, a fin de estar en condiciones de ser sometido a la consideración del Pleno en la próxima sesión. El senador de Morena, Ricardo Monreal, consideró necesario agotar la etapa de la terna en la Cámara Alta en el Senado. No le gustaría, dijo, que el Presidente López Obrador sea quien elija a la próxima ministra debido a una omisión de los legisladores. Destacó la importancia de que los senadores asuman su responsabilidad y tomen la mejor decisión. Ayer, Ricardo Monreal retomó actividades en el Senado después de haber participado cinco meses como corcholata en el proceso interno de Morena. A mí no me gustaría renunciar a mi responsabilidad de elegir a la ministra. No me gustaría que el Presidente asumiera una facultad por la omisión del Senado. Los embates presidenciales casi cotidianos contra el Poder Judicial obedecen a la convicción de que ese poder pretende erigirse como el poder de poderes al amparar al Nini para retrasar su extradición a Estados Unidos y pretender la destitución de senadores por no elegir a tiempo a los comisionados del INAI faltantes. López Obrador dice que el Poder Judicial está secuestrado por la oligarquía y también está al servicio de la delincuencia y por ello urge reformar. ¿Todo esto es cierto? ¿Cuáles son los riesgos? Las preguntas son para la doctora María Amparo Casar. María Amparo, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Pepe. Qué gusto estar con el Estigo. Por favor, ¿cómo estás viendo esta situación, esta relación del Presidente de la República en esta confrontación casi cotidiana con el poder que hoy llamó el poder de poderes, el Poder Judicial, y la idea de insistir en una reforma constitucional para que los ministros de la Corte y los miembros del Poder Judicial sean electos por el voto popular? Pues mira, Pepe, me apoyo en la opinión de los juristas más reconocidos de este país e incluso en alguna de las ministras que fue nombrada por el propio Andrés Manuel López Obrador diciendo que es un despropósito mandar al Poder Judicial para que sea un poder electo por la ciudadanía. A pesar de que Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se escogería de acuerdo a los criterios de la Constitución y habría diez propuestas del Poder Ejercitivo, diez del Legislativo y diez del Judicial. Y creo que para que mejor lo entienda la gente, voy a usar el mismo ejemplo que utilizó Loretta Ortiz en la Feria del Libro. Conocí a un juez en Texas que hizo una sentencia de pena de muerte en contra, por cierto, de un mexicano y dice Loretta, cuando le pregunté por qué lo hiciste, por qué es la manera de ganar popularidad y ascender en mi carrera judicial. Esas fueron las palabras del juez Tejano de acuerdo a Loretta Ortiz. De manera que lo que ella nos está diciendo con este ejemplo es que si pasamos a elegir, digamos, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, harán campaña y no será un criterio de independencia, un criterio jurídico, un criterio jurisprudencial que es distinto, sino la popularidad para poder llegar al puesto. De ese tamaño, Pepe, es el despropósito. No sabemos cómo vaya a quedar la próxima legislatura, que se elige el 2 de junio, pero habría que concientizar a la población que de dar mayoría absoluta a la alianza juntos hacemos historia, la idea sería mandar esta reforma constitucional y acabar con un principio, Pepe, fundamental de la democracia, que es la división de poderes. Me parece muy grave, creo que a ti te parece, he oído tus comentarios en tus espacios, aquí en UNO TV, pero creo que se cierna ese peligro sobre la democracia mexicana. María Paro, es un tema de fondo, es un tema muy de fondo, en donde se pone en entredicho si se está a favor de la democracia al otorgarle, vamos, al otorgar el sistema de elección de los jueces y magistrados, más bien de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, lo contrario es darle la espalda a la ciudadanía. ¿Crees tú que el presidente de la República está exagerando en este afán de apoderarse también de este poder judicial en este caso? Mira, Pepe, creo que tenemos muchos, muchos ejemplos, muchos, muchos casos para dar a nuestro auditorio de todos los intentos por capturar al Poder Judicial, bueno, en realidad por capturar a la Suprema Corte de Justicia. No solamente nombró a los tres ministros, que normalmente le toca nombrar a un presidente durante su sexenio, sino que comenzó por forzar la salida de Eduardo Medina Mora por un delito que después, un presunto delito, una disculpa, que después nunca se procesó. O sea, estuvo claro ahí la extorsión. Después le tocaban los tres, nombró a tres ministros y ministras, y después dijo, híjole, me fallaron algunos, porque ahora están con los criterios jurídicos en lugar del proyecto de transformación. Finalmente, trató de perpetuar en la presidencia de la Corte a Arturo Saldívar. Y otro finalmente, perdón, Pepe, para que no se me pase, pues pactó por decirlo menos. Pactó la salida de Arturo Saldívar para que él pudiese nombrar a una incondicional por 15 años más. Mucha gente piensa que es nada más para que termine el periodo de Saldívar, que sería en el 24. No es tal el caso, Pepe. Se nombra por 15 años. De ahí la importancia de lo que ocurra mañana en el Senado. Pero ya tenemos, bueno, sí, una determinación de idoneidad, pero con la mayoría de votos de una sola fuerza política. Gracias, María Paro, como siempre. Gracias por tu comentario. Gracias, María Pepe, espero haber sido clara. Bastante. Gracias, la doctora María Amparo Casar. En su juicio.